Cuando el panorama rojiblanco se pintaba de gris oscuro, las chivas rememoran quiénes son, de dónde vienen y de qué está compuesta la camiseta. El triunfo ante los camoteros del Puebla les llenó de oxígeno. Sin embargo, no dan nada por ganado y están conscientes de que queda un mundo por delante. Nunca vamos a estar satisfechos de las actuaciones. Aunque ganes, siempre aspiras a más. Siempre. Siempre lo hemos hecho. Siempre ha sido así. El cuadro de Guadalajara tiene presente que el fin común es más importante que cualquier éxito personal y son conscientes de que deben mantener la inercia y la postura ganadora hasta ahora mostrada, pues es trascendental, pero un equipo que trabaja día a día para alejarse de la zona en donde se encuentran. Detonantes cada ocho días. Nuestras circunstancias están para ocho días y cada ocho días estar encima de los resultados. Porque no nomás va a ser, ah, pues ya ganamos y ya se... No, no, no. Seguimos en nuestras circunstancias y vamos pasito a pasito. Entonces, no... Vaya, no tocamos las campanas al vuelo. Seguimos en las mismas circunstancias peleando por la permanencia. Seguimos muy concentrados y muy tranquilos con lo que está pasando con nosotros. Para entender el espíritu que rige en Chivas, basta escuchar a Eric El Cubo Torres, delantero que a pesar de anotar un par de goles como relevo ante el Puebla, lucha por un puesto en el once inicial y dice estar contento por el aporte realizado para que el equipo ganara un duelo crucial en su objetivo de lograr la permanencia. Estamos peleando por un objetivo, por separarnos ahí del descenso y por entrar a una liguilla. Yo creo que tengo que colaborar, tengo que tener en mente lo que nos estamos jugando y simplemente aportar en lo que me toca a mí para poder ayudar a mis compañeros y al equipo en lo que estamos buscando. El panorama empieza a cambiar de color para un conjunto tapatío concentrado en cumplir el objetivo que se plantearon al inicio del torneo, continuando esta semana con avanzar a la final de Copa y ganarla, para después seguir jugando con el cuchillo entre los dientes con la esperanza de ser parte de la gloriosa historia del rebaño sagrado. Así lo dice el portero rojiblanco José Antonio Rodríguez. Voy a seguir trabajando y no hay otra manera mejor de hablar que dentro de la cancha. Y no solo es mi pensamiento, sino también el de todo el grupo que entrenó el día de hoy, que estamos preparados para el partido del día miércoles. Es una meta y es un objetivo muy claro que nos hemos planteado. Estamos a dos pasos. Creo que es un plantel muy vasto, es un plantel que está muy comprometido y el grupo que está jugando ahorita la Copa está con esa cosa en mente, ¿no? Como lo decía bien Eric, podemos hacer historia. Sea lo que sea, una Copa MX, hace rato que no se festeja algo de esa envergadura aquí en el Club Guadalajara y sería algo muy bonito traerlo y qué mejor que hacerlo en este tipo de torneos, ¿no? Donde el plantel está batallando y está sufriendo. Qué bueno que pueda venir algo así, pero vamos paso a paso. Primero viene Jaguares, un rival complicado, un rival difícil. Pero, como tú dices, está a nuestro alcance, son solo dos juegos y vamos a salir con el cuchillo entre los dientes.